Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenido, señoras y señores! Un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias por abrir las puertas de su casa. Es un placer y es un honor poder compartir esta tarde con ustedes. Oiga, les cuento que nos escribió Miguel en una de las tantos correos que recibimos contándonos por qué su familia dice que no confía en él y que nunca ha sido un hombre responsable. Y aunque ahora dice que cambió, pues ya resulta que nadie le cree. Y bueno, hablando de la irresponsabilidad, los vicios, la falta de interés en la familia, eso puede hacer que muchas veces la gente que te rodee deje de confiar en ti, ¿no? Y si estas actitudes las tienes por muchos años, pues va a ser bien difícil creer o confiar en que puedas cambiarlas. Soy un bueno para nada y ya no me quieren. El tema lo puso Miguel, quien dice que quiere que su familia le dé una nueva oportunidad y asegura que a pesar de todas sus acciones del pasado, ahora es una persona responsable. Pero el gran problema también es que ya nadie le cree. Vamos a conocer su historia. Todos piensan que soy un bueno para nada, pero mis intenciones son buenas. Tienen que creerme. Últimamente estoy intentando fluir, pero mi suegra insiste en sacarme de su vida. Las cosas van a cambiar porque hoy vivo en un solo por hoy. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Pues un poco triste por la situación en la cual yo hoy me encuentro, ¿no? Tu vida es como tristona, ¿no? Sí, un poco. Bastante extraña. De sentimiento, sí, claro. Pues de mucho sentimiento. Te presento a Nora Favela, nuestra tanatóloga. Hola. A Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Están aquí para apoyarnos, para apoyarte. Estamos aquí para resolver esta situación en la que te encuentras. Y que yo te pediría comenzar por empezar a corregir este título que tú pusiste de que soy un bueno para nada. ¿Eres un bueno para nada? Pues me lo han dicho tantas veces que... ¿Ya te lo creíste? Te lo crees, ¿no? Dices tú. Pero eso es lo malo, ¿no? Claro que sí. Y más cuando quieres cambiar, ¿no? Y más cuando quieres echarle ganas y demostrarles que no es así. Y más cuando muchas veces no ha sido del todo tu culpa. Claro. Y ahí no te quiero justificar, ojo, pero sí quiero hablar de pronto de esos vicios que como padres cometemos con los hijos. ¿De qué estoy hablando? De que Miguel publicó, Nora y Mario, a los ocho años de edad prácticamente fue abandonado por sus padres. A los cinco años de edad tu mamá dijo que ella no podía controlarte. Dios mío, pues, o sea, ¿qué palabras de una mamá? ¿Cómo que no puedo con un niño de cinco años? Pues un niño de cinco años es tremendo, es inquieto, es travieso, ¿no? Tiene sus ocurrencias, lo que sea. Pero claro que una madre tiene que guiar a un hijo. ¿Qué recuerdas tú de esos tiempos? ¿Tienes algunos recuerdos? Pues sí, todos los recuerdos que tengo desafortunadamente no son agradables para mí, ¿no? Ya que en esa infancia que viví, pues fue solo de... Lo único que recuerdo eran gritos, castigos, golpes, malos tratos. ¿De parte de...? De mis padres, de los dos, ¿no? Los dos. Los de los dos, sí era... ¿Tu papá y tu mamá? Lo que pasa es que yo lo que recuerdo es que mi padre era alcohólico, ¿no? ¿Y tu mamá? Pues, no sé, vivía en una neurosis extrema y por cualquier cosa que yo sentía que tal vez mis demás amigos hacían a su edad, pues yo tenía una consecuencia grave. No golpes... ¿Cómo? O sea, tú ni siquiera te portabas mal, tus amigos se portaban mal y tú las llevabas, ¿o cómo era la cosa? Eran tres hermanos, tres hermanos fueron, ¿no? Sí, somos tres. Dos varones, uno que vive en Estados Unidos, tú y tu hermana. Sí. ¿Tu hermana, Sofía? Sofía, sí. Sonia. Digo, Sonia, perdóname, sí. Y Sonia es quien hasta la fecha, pues te procura, ve por ti o puedes acudir a ella. Sí, es con... Era así que prácticamente ella es mi refugio total, era esa quien la veo prácticamente como mamá, porque cualquier cosa, pues yo voy y aunque es menor que yo, pues siempre estaba atrás, atrás de mí. ¿Y Patricia, tu mamá? Patricia, pues la verdad, híjole, es bastante... Tengo como 12 años de no verla. Fíjate nada más, qué increíble, o sea, Patricia es... Ni siquiera ha fungido como mamá, pero sí Sonia, que es como más representativa. Sí. Y como que te tiene más, o sea, te representa más respeto a ti. Pues siento que ella realmente me entiende y trata de apoyarme, ¿no? Cuando yo he pedido el apoyo, mi hermana siempre ha estado para mí en cualquier momento, al igual que mi hermano Jorge. El punto es encontrar esa misión y llevarla a cabo. Y ahí ya le pegaste, como decimos nosotros aquí en México, al gordo, que es a la lotería. Nada más hay que encontrar el talento y para lo cual fuimos llamados y estamos hechos. Vamos a la pausa comercial. Al regresar vamos a continuar y a conocer a Doña Luz. ¿Quién es Doña Luz? Es la suegra de Miguel. Y usted se preguntará, ¿y Doña Luz qué? Pues Doña Luz no lo quiere porque está viviendo Miguel en su casa y dice que ya no quiere que viva ahí. Después de esta pausa, continuamos. No se vaya. ¿Consideras que un hombre que nunca ha querido trabajar puede cambiar y ser responsable? Sí, considero que a veces en la vida el hombre como la mujer puede tocar fondo y puede cambiar su mente. No creo. ¿No? ¿Por qué? Pues ya siendo un hombre, eso se viene desde niño. Probablemente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay que darle la oportunidad a la gente de que pues cambie sus actitudes, este, sus, ahora sí, con el paso del tiempo y la experiencia puede cambiar su actitud. Claro que pueden cambiar y pueden cambiar muchas cosas. Y yo creo que si no queremos que este tipo de situaciones continúen y sigan ocurriendo y nos queramos enterar de este tipo, pues vamos haciendo algo como sociedad. No permitamos estos abusos contra niños porque si no, estos niños se vuelven adultos y estos adultos tienen necesidades y tienen vidas dolorosas que obviamente pues van a permear y van a molestar de alguna forma la vida de los demás, ¿no? Sí, claro. Y nunca te pones a pensar, ¿y por qué ser así? ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Por qué habrá pasado? No, la gente nada más señala con el dedo sin ponerse a pensar todo lo que ya, lo que uno vivió, ¿cierto? Sí, claro. Digo, no te quiero victimizar, Miguel, porque también tienes tus responsabilidades, ¿cierto? Yo también, sí. Y, este, obviamente tú eres el dueño de ya tu propio destino y tienes que hacerte cargo, ¿correcto? Más ya eres papá, eres un adulto, joven, pero lo eres, digo, 35 años, tienes 30 y... No, es 33. ¿33 años apenas? No, pues eres un chavo, todavía eres un chamaco, ¿no? Sí. Yo te preguntaba durante la pausa comercial, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? ¿Tienes algún sueño? Tú ya encontraste tu talento. Sí. ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo, pues, principalmente a mí me gusta la mecánica y, pues, le encuentro pasión. Estudié realmente muy poco, fue lo que pude estudiar por mi situación económica, como te lo había comentado, ¿no? Sí, que dos meses o algo así, ¿no? Dos meses y a lo mucho fue lo que yo... Pero ha sido siempre mi pasión, la mecánica, incluso... Es lo que te gusta. Es lo que más me gusta, sí. Pues ser un buen mecánico no solamente es un gran talento que requiere de mucho conocimiento y, además, es muy bien pagado. Sí. Así que si es lo que te gusta, pues hay que encontrar la forma de poder, este... que puedas seguir ahí. Sí. Yo lo particular, de verdad, que mi mecánico, ya sabes, el que te quite el golpecito del carro y demás, yo no lo suelto, ¿eh? Desde hace muchísimos años no lo soltamos, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que tienes que llenarte de conocimiento para entonces hacerte de clientela y, bueno, prestigio y demás, ¿no? Sí, hacer un buen servicio para que... Si le veo todavía muy achicado, ¿por qué? Pues la verdad es que, como te había comentado, es difícil que la gente crea en ti, ¿no? Y ahora que vengo, pues, aquí a tu programa, pues, sentirme un poco, este... más bien apoyado, pues eso más es sentir como desconcierto, ¿no? Decir, ahora sí es verdad, tantas veces que lo he intentado y no he podido y siempre la gente, como tú lo dices, estereotipándome y diciéndome, este... es que tú no vas a poder o es que tú no eres bueno para... más que para nada, ¿no? Y como te lo comentaba... Oye, ¿qué es lo primero que tú crees que tiene que hacer alguien para lograr algo? Pues, principalmente, tener en la mente la meta. ¿La tienes? Sí. ¿Después? Después, pues, tener el valor y el carácter para llevarlo a cabo. ¿Y después? Y después, pues... ¿Y no menos importante que las dos anteriores? Pues, a ver, también reconocer que uno tiene errores y pedir el ayuda. Creértela. Sí. Creértela. Si tú te crees lo que los demás puedan decir de ti o opinar de ti, te vas a crear esa realidad, pero no es tu realidad. Tu realidad es otra. Un día dijiste, ya no más esto, sin ninguna ayuda, ¿yo tengo que salir adelante? Estoy ya... estoy yendo a un grupo de alcohólicos anónimos. Ah, sí estás yendo a un grupo. Sí, sí. Ok. Y entonces, los cuadrinos de ahí me dicen, hablan conmigo y haz esto o haz el otro. Si te sientes mal, háblame a la hora que sea, platicamos, no te preocupes, no estás solo. ¿Y te sientes acompañado? ¿Te sientes bien? Sí, claro que sí, sí me siento bastante bien ir a esos lugares, me hace bastante bien. Pero eso, pues, también me trae conflicto con mi esposa, ¿no? Porque, ¿a dónde sales? ¿Con Talía? Sí. ¿A dónde sales? ¿Por qué te sales? O sea, no cree que vas a un centro y porque no te acompaña. Pero no me cree porque esto es cuestión de su mamá. Es muy metiche, se mete bastante. Sí, bastante, bastante. Pero bueno, es que iba a preguntar, ¿y por qué viven con ella? Pues supongo que por necesidad. Sí, pues la falta de economía. Pero yo también le he dicho muchas veces, vámonos. Lo cual, la mamá la tiene bastante manipulada, bastante agarrada. ¿Ella trabaja? Talía, de repente, cuando le salen trabajos, pues va y hace cosas. ¿A qué se dedica? Pues prácticamente está en la casa, donde se pone a atender a los niños y todo. ¿Pero y cuando llega a trabajar, qué hace? Llega, pues es que dependiendo de lo que le hablen, pues ella asiste, ya sea que haga un quehacer, que este... Pues sí, cualquier cosa que le hablen y ella lo sepa hacer, pues ella va y trabaja así. Ok. Pues bueno, también tiene iniciativa y algo saldrá de todo esto, ¿no? Vamos a conocer a doña Luz, a ver qué tal es la cara. Pues yo la tengo que conocer. Adelante, producción. Yo no me trago el cuento de Miguel. Él no va a cambiar. Es un bueno para nada. Machista y flojo. Le está arruinando la vida a mi hija. Miguel entiende de una vez. Te olvidas de mi hija, ¿por las buenas o por las malas? Por las buenas o por las malas. Pues esperemos que sea por las buenas, doña Luz, ¿no? Espero. ¿Cuántos hijos? Yo tengo dos hijos. ¿Qué es, Talía y? Rubén. ¿Y Rubén no vive con usted? No, él ya tiene su tiempo que se casó y se fue a vivir su vida. ¿Tiene marido o no tiene marido? No, no tengo marido, afortunadamente. Afortunadamente, ¿por qué? Porque no quiero que me siga llevando la vida, que me lleva este señor conmigo. ¿Qué su marido le dio mala vida? Pues no mala vida, pero pues para mí el no darme gasto, el no, el tenerme con poquito y eso para mí es mala vida. O sea, ¿su marido era una persona irresponsable? Floja también, tomador, irresponsable, claro que sí es. Y también, cuando dice también, ¿se refiere a...? A mi esposo, bueno, ¿a qué era mi esposo? Y también, ¿a quién más? Y es por eso que ella se meten las cosas que no le interesan. Porque él es muy flojo, él muy tomador, no le da las cosas. ¿Tienes que ya no beben? Pues eso, dice él. Yo no le creo. La verdad, yo no le creo. ¿Pero no se ha dado cuenta usted en tres meses que no ha llegado alcoholizado o que tiene otro comportamiento? Mire, Rocio, no le me doy cuenta y no quiero darme cuenta porque ya no quiero poner atención. Ya no lo quiere. Ah, no quiero darse cuenta esa otra cosa. Yo ya no quiero nada con esta persona. Ok. Porque me maltrata a mi hija. No tiene a dónde llevársela. ¿Cómo que la maltrata? ¿Y usted tiene pruebas de eso? La maltrata. ¿Usted no pruebas de eso? No le da dinero. No mantiene a sus hijos. Sus hijos los mantengo yo. A mi hija la mantengo yo. Eso es buena vida. ¿Y por qué las mantiene? Pues porque él no le da. Por metiche. ¿Por qué? A ver, a ver. Yo creo que los hijos, ¿de quién son, perdón? De él. ¿Y de quién más? De él, de mi hija. No, y por eso, de su hija también. ¿Usted no deja la responsabilidad? A quien le compete y por qué usted mete la mano y le resuelve a su hija. Porque tengo que ayudarla, ¿no? Porque es una metiche, ¿verdad? Porque tengo que ayudarla, tengo que ayudar a mi hija. Yo no la voy a dejar sola. Es mi hija. Es mi hija. Es mi hija no le da lo suficiente. No le da lo suficiente. Vendiendo agua, limpiando parabrisas, como sea. Pero eso no es un trabajo. Yo quiero un trabajo bueno. ¿Por qué no deja que su hija tome esa decisión? Diga, tengo un sueldo. Usted no se meta. Usted no se meta y déjemos que nosotros no lo tenemos. Tengo que meter usted. Yo vendo tacos. Tacos de guisado. ¿Y se le hace poco lo que usted hace? Pues, para mí, no. Ok, entonces, qué bueno que dijo, para mí no. Porque para mí, señora mía, ganarse el dinero honradamente, como sea, es lo más valiente. Pero él no lo hace. Ya sea vendiendo aguas, limpiando parabrisas o haciendo chamitas. Pero eso se hace todos los días. Yo no lo veo que lo haga todos los días. Mientras sale algo mejor. Porque yo a usted no le voy a dar explicaciones de nada. Entonces, te da que agarrarlo. Mire, quiero que me entienda. No, yo quiero que usted me entienda que deje de meterse en cosas que a usted no le corresponde. O te dejas de él o se van a otro lado o qué. Pero cuando yo vea. Voto porque se vayan a otro lado. Pero yo quiero que vea dónde tienen una casa digna de irse. Pero usted, ¿por qué? Pero usted, ¿por qué? Depende de lo que usted llame digna. O sea, ¿qué es lo que quiere usted? Pues, donde tenga dónde dormir, una cama, una mesa, dónde dormir, un cuarto, un cuarto X. Yo le he dicho a su hija que vamos a empezar de ceros. Es que no. Si ella me quiere realmente, como dice. ¿Usted cómo empezó? Después de la pausa comercial me lo dice. Porque hasta donde yo sea, señora mía, todos comenzamos desde abajo. Y a veces durmiendo, no precisamente en una cama, sino en un colchón racito pegado al suelo. Y después, pues a lo mejor no hay estufa, pero sí hay unas hornillitas. Y si no hay hornillita y luego qué refrigerador. Ay, pues no me alcanzó más que para el frigobar. Y así chiquito y usado. Y si usted dice, ay, qué exagerada la Rocío. Así empecé yo. Yo no sé usted, pero así empecé yo. Y de ahí para acá, señoras y señores. Voy a la pausa comercial. Y regresando, vamos además de seguir platicando con Doña Luz. Vamos a conocer a Patricia. ¿Quién es Patricia? Se recordará usted cómo iniciamos el programa. ¿Cómo se llama la mamá biológica de Miguel? Patricia, esa mujer a la que no ve hace 12 años. Yo regreso, no se vaya. Código QR, lo leemos. ¿Consideras que un hombre que nunca ha querido trabajar puede cambiar y ser responsable? No, claro que no. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que hacer responsable y si actúan como adultos, como adultos deben de responder. No. ¿Por qué? Porque si ya se decidió hacer su vida independiente, pues independiente debe de ser para gastos y para todo. No, hoy no. ¿Por qué? Porque considero que es muy importante para que crezcan como pareja, que se esfuercen. Pues sí, lo que dijimos. O sea, toda pareja comienza desde abajo. Digo, las hay quienes comienzan súper bien y muy apalancadas y todo. ¡Qué padre! Pero la gran mayoría, doña Luz, la realidad es que comienza uno de cero, ¿o no? Pues es que yo, la verdad, cuando yo me casé por primera vez, mis papás me hicieron el favor de ayudarme, de apoyarme. Ella lo está diciendo, que ella lo está diciendo, y aquí qué apoyo tenemos de la señora, más que puros chismos y meterse en lo que no le confeta a la señora. A que mis hijas, pues anden rodando, mi hija me anden rodando. Ahora, de lo mejor no vive, señora. Mi hijo se casó bien. Mi hijo se casó bien. ¿A qué le llama casarse bien? Me refiero a que cuando él se casó ya tenía su casa y ya tenía todo. ¡Ah, qué bien! Es lo ideal, ¿no? Exactamente. Pero él trabajó para eso. Así es. Ok, no toda la gente puede hacer eso. Ahora, ¿por qué no también Talía hizo lo propio y se compró su departamentito, su casita, lo que sea? ¿Por qué no lo hizo? Pues porque para eso se iba a casar, ¿no? Para que la mantuvieran. ¿A poco usted se casó para eso? No, yo no, yo no. ¿Y entonces por qué su hija sí? Yo no dejo que nadie me esté como que diciendo qué vas a hacer. Pues entonces, es de las joñas. A ver, doña Luz, ¿usted está de acuerdo en que un hombre y una mujer son compañeros de vida? Así es. Pareja. No, no me entiendo. Los dos pareja, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y entonces cómo dice que entonces Talía, la obligación del hombre que se case con ella o que esté con ella es para que la mantenga? Porque no lo entiende porque solo quiere su conveniencia de la señora. Pues por lo menos que se la lleve a un lugar digno. ¿Y para usted qué es digno? Para empezar, para empezar, cuando nació su bebé de mi hija que tiene con ella, con él. El de dos años. El de dos añitos, yo pagué el parto. Oye, ¿y qué me dice el de diez? ¿Qué pasó con ese papá? Ah, pues otro también. ¿También? Ese también la tuvo y, órale, se fue. Pero es que no podemos estereotipar por lo tanto. O sea, le salen mal los hombres a Talía. Y con ese, yo le dije, fíjate bien, pero yo desde que lo vi, no me cayó este muchacho. ¿De plano? No me cayó. ¿Por qué no le cayó, Miguel? No, no me cae porque se le ve cara de mantenido, se le ve cara de flojo. Vale. Cuidado con lo que dice, porque se... ¿Qué tal? ¿Qué tal que si en algún momento la historia da vuelta? Ay, pues quién sabe. Por el momento yo no quería saber. ¿Qué pasaría si de repente, si de pronto Miguel tiene un golpe de suerte, uno nunca sabe y le cambia la vida totalmente, entonces usted ya lo va a querer? A lo mejor. A lo mejor. Eso no se hace, doña Luz. A lo mejor, depende de... ¿Uno no puede actuar a conveniencia o no? Pues no, pero así, ahora sí que yo, así soy. ¿Él le gusta estar ahí conmigo metido? No, la verdad, nunca me ha gustado y usted lo sabe. Si estamos ahí es por su hija y es porque usted no deja que su hija camine conmigo. Yo no voy a dejar hasta que no vea que de veras tiene su... No, no, usted ya nada más deja de ser una metiche como lo que es hasta hoy. Un trabajo viene. ¿Usted lo tiene? Miguel. De mi estreme con hechos que usted tiene un trabajo muy mucho. Miguel, yo vendo, yo vendo todo lo que yo me paro temprano y me voy. Luz tiene mucha razón en lo que está diciendo. Te voy a decir por qué. Es su casa. Es su casa y ustedes viven en su casa. Es por eso que si uno quiere tener sus propias reglas y llevar la vida como uno quiera y le plazca... Pero yo le he dicho a Talia, vámonos de ahí, empecemos de cero. Pero la señora es tan metiche que dice, quédame al lugar donde va a estar tú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Talia, ¿cuántos años tiene? No, ¿cómo cree? Pues tiene 35. Pues entonces, ¿qué? ¿No tiene carácter? Exactamente, la señora se lo forja. Es que es lo que le digo a Rocío. Porque al final de cuentas yo les he dicho, yo no me casé contigo más, no con tu mamá. O sea, ella tiene el carácter de su mamá. Ella hace lo que su mamá le dice, le mete ideas mía. Entonces no tiene carácter. O sea, entonces Talia está reprimida por usted. Pues es que tiene que hacer lo que yo le digo a Rocío. No, no. Porque cuando yo veo que él le diga, que él le diga, sabes que ya tengo tu casa, ya te puedes ir conmigo, ok, yo no me meto. A ver, doña Luz, es que usted no tiene que meterse, no tiene que meterse para nada. Y además, queriendo hacer un bien, les está haciendo un mal. Ahora, legalmente, no tiene por qué meterse, ¿o no, Mario? Es su mamá, pero nada más su mamá. No, para nada. En realidad sí está sobrepasando los límites que podría tener un abuelo. En ausencia de los padres, claro que pudiera tener alguna especie de tutela o curatela, pero aquí tiene que ver que su lugar sí es fuera de este núcleo familiar. ¿Puedo hacer una pregunta yo al abogado para que se le deje en claro a la señora? Claro, por supuesto, las que quieras. Dígame, ¿hasta dónde yo tengo derecho sobre mis hijos registrados a mi nombre? De los cero años hasta los 18, todo lo que te otorga la patria potestad, que es la decisión sobre ellos, tanto jurídica como administrativa. Quiero que lo entienda. Yo quiero que lo entienda. Tú reconociste también al niño de 10 años, ¿verdad? Sí. ¿Lo reconociste como hijo? Sí, yo también lo reconocí como hijo mío. Como hijo tuyo. Claro que sí. Aunque yo sé que no es mío, yo lo reconocí también. Y le diste tus apellidos. Pero necesita, para él, ese niño tiene problemas. Eso es ser irresponsable. Y no le lleva al médico. No, pero es que ya se le olvidó que hay que llevar al niño al médico porque está mal. Yo se lo he dicho, déme chance a que me adivine. Yo le voy a pagar lo que usted ha dado por mí. El niño ese tiene gastos. Eso es apoyarnos entre familia, pero usted no lo ha visto. Hay que llevar la terapia. Siempre reproche, reproche, reproche. Y más sin cambio, nada más lo único que usted hace es meterse. A ver, ¿qué es lo que tiene el niño? Él tiene un problema de cabeza, Rocío. Encefálico. Parece de epilepsias. Parece de epilepsias. Pero derivadas porque ya les dijo el doctor, derivadas porque son las epilepsias o no. Creo que es un agujerito. Tiene un agujerito. Tiene un agujerito. Tiene cráneo encefálico. Lo tiene estrellado. No se puede golpear la cabeza porque en ese momento mi hijo se puede morir. Con un mal golpe al niño le puede pasar algo. Entonces hay que hacerlo llevando a médicos. Hay que llevarle terapias. Hay que estarlo llevando hasta Tlalpan. Y ella parece que me entiende hasta cierto punto porque me dice, la familia se apoya y siempre reproche. Y siempre reproche. Y cuando yo le he dicho, ahí está. Pero yo no le veo nada bueno, nada estable, nada confiable. Bueno, deme usted trabajo. De hecho, yo ya no le confío a él. Yo ya no confío en él. Deme usted trabajo. Para que usted pueda confiar en él. Pero qué, a ver, ¿qué es lo que no confía? ¿Cuál es la desconfianza que le tiene Miguel? Mire, empezó a tomar. Ya no toma. Pues eso me dice él. Pues hay que creer, le tiene tres meses de no beber. Pues yo, la verdad, francamente, yo no le creo. No le quiere creer. No le quiero creer. Tiene fines de semana tomadera todo el tiempo. ¿Hace cuántos fines de semana que no lo ve beber? Ya ni se acuerda. Ya no, pues como me ve más o menos. Ahí está. Tengo tres meses que no tomo ni una gota de alcohol. Pero es que él no, no, no me lo demuestra. No me lo demuestra. ¿Cómo quiere que se lo demuestre? No sé. ¿Me lo dice después de este consejo? A ver. ¿Dorme usted bien? Sí, pues, a veces porque con estos problemas ya me puedo dormir. Se me hace que no porque, oiga, tan bonita y tan corajuda. ¡Ah! ¿Es válido que una madre deje de confiar en su hijo porque nunca ha sido responsable? No. Pues porque una madre, con corazón de madre, pues siempre hay que darles otra oportunidad. Pues como mamá, yo daría oportunidad, muchas oportunidades. Pero, ¿y considero que la gente cambia? Pues no, no, y si no, porque la madre sigue siendo madre. La madre sigue siendo la madre. Pero de repente, escasas, pero las hay. Hay cada madre. ¿Verdad? ¿O no? Pues no sé, yo quiero mucho a mi hija y por eso no quiero que siga sufriendo. ¿Su mamá? ¿Qué ejemplo vivió por parte de su mamá? Pues, ¿qué le puedo decir con mis papis? Fui muy feliz. ¿Sí? La verdad que sí. ¿Tuvo una buena vida? Bastante buena. Ok. Creo que fue mi tiempo muy más feliz de niñez. ¿Más que tener a sus hijos? Bueno, no, pues, es otra. ¿Y de abuela? No, pues, quiero mucho a mis nietos. Sí me duele de repente hacer lo que hago, de enojarme delante de ellos con su papá, pero... ¿Por qué se enoja con ellos? Más que nada que les damos un mal ejemplo porque él se pelea con mi hija. Le grita, yo me meto. Pero todas las culpas son por... Yo me meto, le gritan, me meto y ellos se quedan así como que... El niño de 10 años se queda así como, ¿qué ejemplo le estamos dando? Claro. Entonces... ¿Y qué dicen? ¿Nada? Pues, ellos nada más lloran y se esconden o se van a jugar. A mí mi hijo me ha dicho que ya no quiere estar en la casa de su abuela. Yo se lo he dicho y su mamá no lo entiende. Pero, Miguel, ok, tenemos que hablar con Talía, obviamente, y esto va a pasar en unos momentos más. Sin embargo, también, eso de estarse gritando y eso de estar poniendo el mal ejemplo, no le puedes estar echando la culpa a la señora. Eso es violencia. Y eso viene de ti. Y es que le gritas... Y de tu poca tolerancia o de lo que tú quieras. Le gritas a mi hija delante de ellos. Y entonces, yo me tengo que... Y su hija le responde. Yo me tengo que meter y... Bueno, terminamos a gritos todos. Válgame, Dios. Bueno, pues, espero que no vayan a gritar nadie cuando entre Patricia. ¿Qué le hago? Yo las tengo que presentar aquí. Patricia es la madre biológica de Miguel. ¿Tiene cuántos años? ¿12? 12 años. ¿12 años? Sí, 12 años. ¿Qué madre se desaparece a 12 años? Ella. La mía. Ella. No, desafortunadamente. A ver, adelante, Patricia. Estoy cansada de Miguel. Siempre se meten problemas. A sus 33 años me sigue dando dolores de cabeza. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces intenté ayudarlo. Ya no puedo más. Bienvenida, doña Patricia. Oiga, ya perdió la cuenta de cuántas veces lo intentó ayudar, pero yo la llevo perfectito. Tengo muy buena memoria. Sí. Porque usted abandonó a su hijo, a sus hijos, ¿no? No. ¿Qué pasó a los cinco años cuando usted dijo, yo ya no puedo con este niño? A los cinco años de edad. A los cinco años exactamente. ¿Cómo una madre no va a poder con un niño? Porque él es muy inquieto, desde chiquito fue muy inquieto. ¿Y por qué usted no se encargó de educarlo? Sí, yo lo educaba. Iba por él a sacarlo de las tiendas. Andaba siempre con los amigos más grandes que él. ¿Sabe qué me hacía? Me pateaba. ¿Y dónde estaba usted? Yo en mi casa. ¿Y cómo se le salió un niño de cinco años de su casa? Porque estaba yo haciéndola comido, haciendo el quehacer, y ya él se salía. Pero ¿cómo se le salió un niño de cinco años? Cuando menos yo me mandaban a hablar de la tienda que ya se había robado el cancito. Doña Patricia, doña Patricia, todos excepto Mario no tiene 10 hijos, pero todos los demás tenemos hijos. Sí. ¿Cómo se le sale un niño de cinco años de su casa sin su autorización y si pone seguridad? Así se salía él, señor Rocío. ¿Se cree que le transportaba o cómo? ¿Por qué no? ¿En qué te corresponde? Yo no sé ni qué hacen aquí. ¿Por qué no he sido responsable? ¿Cuántas veces te saqué? Mamá es aquella que cuida. ¿Cuántas veces? Yo te he cuidado. Yo te he cuidado. ¿Cuántas veces te saqué de todos los problemas que te metías? ¿Cuántas veces? Cuéntamelo. Muchas veces. ¿Cuántas veces tú quieres que me los cuentes? De la tienda que siempre se robaba las cosas. Que los chetos, que los dulces, que los gancitos. ¿Y por qué era caliente de ti, de tu amor? ¿Y dónde estabas? ¿Por qué de mi amor? Por eso, si no, yo no. ¿Cómo lo hubiera hecho si tú quieras? Si tú quieras. 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 Iba a pagar lo que él se había robado. No. Agarraba y lo metía. Le llamaba la atención. Me empezaba a patear. Tantito. Tantito, por favor. ¿Elegía con palabras amorosas o asintronazos? No, no, no. Con palabras. De vez en cuando sí le llegaba a pegar. No seas chismoso, Miguel Ángel. No seas chismoso. A los ocho años yo salí de mi casa, Rocío. Sí, a los ocho años él se fue. ¿Por qué ella me obligó a hacerlo? No, yo no te obligué. Porque yo llegué a mi casa a pedirle de César. ¿Te fuiste a vivir a la calle? Yo me fui a vivir abajo de una coladera y unos puentes de ahí del periférico. Yo iba yo por él a buscarlo y él no quería. De hecho, hasta pedí ayuda. Esa es mentira, la única que siempre fue mi hermana. No es cierto. Pedí ayuda yo en el DIF para que me fueran a ayudar. ¿Sabe qué hicieron? Ya íbamos por él, nos vio y se nos echó a correr. ¿Cómo no? No lo volví a ver. Ajá. A base de golpes y de todo. Nunca te pegaba. ¿Cómo no se me echara a correr? No, yo iba con los del DIF porque pedí. ¿Tengo la llamada de Sonia? ¿Sí la tengo o no? Necesito que me busquen a Sonia porque la tengo vía telefónica. Yo necesito preguntarle a ella qué fue. ¿Qué era lo que pensaba? Pregúntale a mi hermana, ¿realmente quién es esta persona? ¿Quién realmente me ha apoyado? ¿Dónde está hija? Ella le llevaba de comer porque yo le daba. ¿Cómo de que no? No es cierto, eso es mentira. ¿Cómo de que no? Doña Patricia, a ver, tantito. O sea, usted misma está admitiendo que usted no se hacía cargo de su hijo. Porque él no quería estar en la casa, Rocío. Entonces, las mamás, cuando los hijos no quieren estudiar, o cuando el típico, ¿no? Que llegamos a la secundaria y dicen, ya no voy a seguir estudiando, papá. O mamá, hasta aquí llegué. Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y aparte, o sea, no la creemos, ¿no? Que, o sea, el papá tiene que hacer lo que el hijo dice. Uy, su papá es igual que él. Y esa es que estoy hablando del papá o la mamá. Los padres, ¿cuál es la obligación de los padres? Cuidarlos, corregirlos. ¿Sabe cuáles son sus obligaciones? ¿Y qué hizo entonces? Pero él nunca se prestó. Ni él ni su otro hijo, señora, porque su otro hijo vive en Estados Unidos. Mi otro hijo sí se fue a Estados Unidos. También él. Qué bueno que te lo quitaron mis hijos. Qué bueno que se fueron. Se fue, pero él se regresó. Quiso irse para allá. ¿A los cuántos años los mandó para allá? No, este Jorge a los 11 se fue, junto con él él tenía ocho años. Más pasaditos de ocho años. Ni siquiera sabe cómo me llevó mi hermano. Ni siquiera sabe a qué hora y cuándo me llevó mi hermano. A los 18 años la metieron a la cárcel. Tantito, está escuchando lo que está diciendo. Sí. Ok, qué bueno. Mario, imagínate. A los ocho años y a los 11 años el otro, jovencito, los manda a vivir a Estados Unidos. No los mandé. Se fueron. Gracias a mis tíos, gracias a mis tíos. Comimos durante tanto tiempo. ¿Tú dónde estabas? Jorge se quiso ir. Doña Patricia. ¿Cómo es posible que tu hermano, que tu hermano, que tu hermano sea el hecho responsable de Marcavar? Miguel, por favor. Llévatelo, llévatelo. A ver, Patricia. Yo ya no lo soporto. Patricia. Mande. Voy a hacer una pausa comercial. ¿Cómo se quedó? Después de la pausa comercial me lo dice, porque también ya tengo en la línea a Sonia, a quien le tengo que preguntar tantas cosas. Sonia, ¿estás en la línea? ¿Telefónica? En un momentito más regreso contigo y dame dos minutitos y voy a la pausa comercial, ¿sí? Voy a la pausa, señoras y señores, y regreso. ¿Vieron cómo comenzó este programa? Con quejas o con señalamientos hacia Miguel de parte de todo su entorno. Muchas personas que lo han crucificado y lo han catalogado como un bueno para nada. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esa historia? ¿Por qué Miguel ha tenido ciertas reacciones en su vida? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su trato? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fueron sus padres? Regreso después de la pausa comercial. Los leo. ¿Un padre debe sentirse culpable si le dio malos ejemplos a su hijo, quien ahora es un adulto irresponsable? Considero que el papá no es responsable de guiar, pero ya cuando uno es adulto, pues es responsable de lo que uno quiere. No puedo culpar a mi familia, a mi papá, por una niñez a lo mejor que tuve complicada. Pues ahorita es echarle ganas y como ya como persona adulta, pues ya tener un resultado de lo que no quieres que suceda. Pues sí, medio coincido. No se trata de estar echando culpas a nadie, pero tampoco se trata de que te estén señalando todo el tiempo, sobre todo cuando has tenido una infancia o un pasado tormentoso, complicado, nadie se ha hecho cargo de ti, nadie te ha enseñado a hacer nada, y de repente creces y dices, pues es que no sirve para nada. ¿Qué le enseñaste a hacer? ¿Cuál fue la instrucción que le diste como padre? Eso es ser padre y madre. O sea, no es... Es que mi hijo a los cinco años se me salió de la casa. Dios mío, ¿por qué se salió el niño de la casa? ¿Dónde estaba yo? Es que se me salía, Rocío. Yo por decir, estoy lavando, y ya cuando menos veo, ya la puerta estaba abierta. ¿Alguna vez se preguntó qué tenía su casa o qué no tenía su hijo en su casa que lo hacía salir de ella? ¿Escapar de ella? ¿Se lo llegó a preguntar? Mi papá, mi papá, mi papá, solo ella se la pasaba peleando con él y que nunca, nunca hicieron nada por mí, realmente puro problema. Ojo, no seas chismoso. ¿Estás escuchándote? Sí, en proceso. ¿Qué estás haciendo tú ahora? Lo mismo hace... Lo mismo porque ni mantiene tampoco a sus cuatro hijos. A sus cuatro hijos que tienen. Yo lo voy a ver. Pero entonces, lo único que te estoy... Yo sí te creo. No va a cambiar. Y creo que vemos varias personas que sí te creemos. Siempre ha sido así. Sí va a cambiar, señora, y no es mi hijo. Y dice, no va a cambiar. A ver, doña Patricia, a lo mejor usted no, si no quiere hacerlo. Porque inclusive usted, si quiere, puede cambiar. Cuando menos su manera de pensar. Pero ¿cómo es posible que a un ser que usted parió ni siquiera le pueda desear? Oye, cambia. Nunca es tarde. Un buen consejo. Porque él nunca lo ha permitido. ¿Perdón? Nunca lo ha permitido. ¿Cómo no va a permitirlo? Me he querido yo acercar a él ahorita de que ya está más grande y no quiere. ¿Cómo se ha acercado a él? Me ha acercado. Voy a buscarlo a su casa y me hace... Hijo, esto... ¿Para qué la quiero? Ya estoy hablando precisamente cuando te necesite. ¿Dónde estabas? Así como dijo ahorita. ¿Qué haces tú aquí? No seas cruel. Siempre es lo mismo. Lo cierto es que yo te puedo entender esa parte de que no quieras ahorita tener ninguna relación con tu mamá porque no la ves ni siquiera como tu mamá. Porque sí la tienes con tu hermana. ¿A quién ves como tu mamá? Pero tú hablas de que quieres ser aceptado y yo creo que es algo que tú también tienes que trabajar. Tienes que perdonar, tienes que liberarte de todo eso. Es difícil, Rocío. Me corre de tu casa. Es que es muy difícil cuando las personas te han tratado tan mal. Es que ¿quién te ha dicho que la vida es fácil? A él si quiere que nosotros ayudemos, que le creamos. La vida no es fácil. ¿Y él fue que no permite que a uno... La vida no es fácil y a ti te la han complicado de una manera espectacular, la verdad, ¿no? Por favor. No se meta, señora, ya no se meta. Apoyando a Miguel, la definición de alcoholismo según la Organización Mundial de la OMS es un trastorno mental y de comportamiento que está en la CIE-10. Biológicamente estamos viendo un componente genético como una enfermedad de origen genético que sería una diabetes. Es decir, voy a hacer todo para que no se detone. Pero aquí no se hizo nada para que no se detonara el alcoholismo. Y social no ayudó. Es decir, hoy quiero cambiar, pero la gente me dice que no puedo y que soy un bueno para nada. No estamos contribuyendo. Ahora, puedes cambiar y tiene toda la intención, que es lo más importante. Es decir, quiero cambiar y tengo tres meses sin tomar. Pero es importante saber que cuando hablamos de alcohol, hace un... De alguna manera en el cuerpo se hace algo biológicamente como una adicción. Entonces, muchas veces no basta con querer. Lo que está haciendo suma, pero es importante que en algún momento se recluya en algún centro especializado para que pueda trabajar lo que genera el estar saliendo de esta situación y además trabajar sobre todo la parte psicológica que la necesita. Y con eso, Miguel, puedes cambiar y transformar tu vida. Ten frente. Hay que trabajar mucho en el subconsciente. Y en creer que es posible. Y en creer. Ahora, Patricia, ¿estás ahí en la línea? Patricia... Digo, Sonia, perdón. Sonia, ¿estás en el teléfono? Sí, ¿estás en el teléfono? Sí, aquí estoy. ¿Sí estás? Sí. No te escucho casi. Ya me escucho. ¿Estás ahí, Sonia? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Cómo estás? Pues un poquito molesta con mi mamá por cómo trata a mi hermano. Lleva años así, a mi hermano lo maltrata mucho y yo quiero que esto termine ya. Quiero que mi mamá por una vez entienda que es su hijo, que Miguel es su hijo y debe de amarlo como su hijo. ¿Cómo te trató a ti, Sonia? La verdad es que yo nunca recibí maltratos por parte de mi mamá, pero de cierta forma mi mamá me lastimaba al ver que maltrataba a mi hermano. Sonia, ¿pero tú sabes que tu hermano nunca, nunca se ha portado bien? Sí, aquí di, di la verdad. Ya déjalo a él que haga su vida. Deja que hable. Tú no lo dejas que haga su vida. Siempre lo sobreproteges y lo sobreproteges. ¿Qué pasó, Sonia? No hay que protegerlo. Es cuidar y no hay que cuidarlo de ti. No puedo creer que tenga que cuidarlo de tu propia mamá. Sonia, este... Ay, ¿por qué no viniste? No puedo. La verdad es que yo no puedo estar en ese momento ahí porque yo estoy embarazada y ver a mi mamá me va a poner muy mal y yo no quiero tener problemas con mi embarazo. Ah, no. No, 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 no. No vas a tener problemas, todo va a salir bien. Este... Estamos aquí para apoyar a tu hermano y obviamente estamos haciendo equipo para lograr cosas buenas para él. ¿Le quieres decir algo? Tú sabes, Sonia, que no lo va a cumplir. Por favor. No lo va a cumplir. A ver, Patricia, no la quiero sacar del foro. Gracias. No se la busques, ¿sí? Sí. Gracias. Sonia. ¿Le quieres decir algo a Miguel? Gracias, hermana. ¿Cuántos hijos tienes? Sonia. Se oprimé. Bueno. ¿Cuántos hijos tienes? ¿No me escucha? Sonia, ¿me escuchas? Se corta un poco. Se corta. ¿Cuántos hijos tienes? Creo que no me escucha. Creo que no me escucha para nada. Bueno. Gracias por la llamada. Están mal las líneas, hijo. De verdad que yo pensé que nada más mi teléfono de repente se caen todas las líneas. Gracias, Sonia. Miguel, cuentas con Sonia. Cuentas con nosotros. Cuentas con Nora. Cuentas con Mario. O sea, de verdad que cuentas contigo mismo. Tú estás dispuesto a cambiar. Y yo creo que sí lo pueden lograr. Porque todas las cosas se pueden lograr mientras estemos con ganas, con la disposición de poder hacerlo. Y pues con tantos incentivos que tienes. Tú tienes muchos hijos. Sí. Y estás muy joven para poder lograrlo. Pero independientemente de lo que hasta ahorita hemos visto, yo quiero después de la pausa presentar a una persona que trae muy buenas sorpresas. Sorpresas, que ni tú vas a creer lo que te tiene que decir. Quizás te lo vas a dudar. Pero yo te puedo asegurar que lo que te viene a decir es verdad. Porque ya lo investigamos, ya hablamos con él. Nos aseguramos de que lo que viene a decir al foro no sea para quedar solamente bien contigo, sino sea la verdad. ¿Ok? Déjame hacer una pequeña pausa. Voy a una recomendación. Y regreso. ¿Confiarías en un hombre que no aporta dinero y te ha maltratado si ahora dice que ya es responsable? No, definitivamente no. Por eso. Pues no. Digo, también uno como mujer debe de darse el valor, ¿no? No. ¿Por qué? Pues porque los hombres de entrada no deben de golpear. Entonces no, no confiaría en él. Tendría que verlo para poder volver a confiar. Tendría que verlo para volver a confiar. Tendría que vivirlo. Pero yo creo que la confianza, pues nunca se debe de perder, ¿no? ¿O no? Te quedaste pensando. ¿Quién va a venir? ¿Sí? Tal vez sí. ¿Quién crees que pueda venir? Obviamente no es Sonia. ¿O es mi hermano Jorge, no? Nadie más, no esperas a nadie más. ¿No? ¿Alguien que, que al igual que tú, quiere demostrar que quiere cambiar? Que nunca es tarde para demostrar su cariño, para pedir perdón. No, no se te viene a la mente a nadie. Ok, que sea sorpresa. A ver, aquí tenemos producción. Yo estoy consciente del daño que le hice a mis hijos. Miguel se tomó todo muy a pecho. No puede seguir atormentado por los problemas del pasado. Miguel, tal vez yo te puedo ayudar a cambiar. Este, ¿por qué sorprendido, don Gerardo? Porque, pues, tanto tiempo que yo me... Estoy arrepentido más que nada, ¿no? Por haber abandonado a mis hijos. Sí. Porque en su momento, pues, yo me casé... Se casa uno con ilusiones. Claro. Cuando se hace su unión. Y para siempre, ¿verdad? Sí. Como todos. Pues, ahora sí que... Le van a cambiar su micro, ¿no? Jugaron con mis sentimientos, ¿no? Porque yo me he ilusionado con Patricia. Jugaron con mis sentimientos. Entonces, yo, pues, siempre le di todo. Sí. ¿A quién? A Patricia. Y a los muchachos nomás que... Pues, me orillaron a que la legatas y todo. O sea, como que me consentían todo. Que yo llegara tarde, que yo me emborrachara. Y, pues, como que me empezaron a... Tú fuiste muy bueno, entonces, ¿no? Las cosas, ¿no? Al revés de lo que yo pensaba hacer con mi vida, con ellos. ¿Tieres un responsable también? ¿Sigue metido en el vicio? No. ¿Ya no? ¿Desde hace cuánto tiempo? Yo tengo 10 años. ¿10 años? Oiga. Su hijo también tiene tres meses, pero así se empieza, ¿no? Tres meses que ya no tiene el vicio del alcohol. Esperamos que no recaiga, por supuesto. Y, obviamente, vamos a darles ayuda. Y espero que siga así a tratar de apoyarlo. Claro. Porque por lo que he estado escuchando en el programa, me salió la invitación. Y, pues, dije, es el momento de recobrar el tiempo perdido, ¿no? A ver, vamos a probar quitar el micro. Y díganme si ya quedó el avaliar. ¿Ya quedó? Perfecto. Entonces, entrego el micro, Pedrito. Aquí se pasa y todo. Pues, es un programa de televisión y todo puede ocurrir. Ok. A ver. Entonces, ahorita, pues, yo también viendo y escuchando, pues, digo, pues, no es momento de venir a... ¿Reclamar? A reclamar o encontrar el culpable, sino siempre lo pienso, o sea, ahora lo siento así, de que buscar soluciones, ¿no? En este caso... Porque luego el pasado... Me da gusto y sé que... ¿Tú también te fuiste? Sí, por lo mismo siempre que se le ofrecieron. ¿Te fuiste? ¿Por qué le favorece a nadie, Miguel? Porque todo en ese momento se les dio. Yo lo sé. Se les dio en su momento. Yo sí les di... ¿Qué nos diste? Yo lo decía de los taxis, no salía nada. De las cosas que yo no pedía nada. Ay, pues, andaba de todo, platíquen con todo. Siempre le... No, trate de no... Mire, cuando uno está escuchando reclamos, cuando uno viene dispuesto a avanzar, normalmente siempre van a existir personas que... Mire, se lo voy a platicar de bulto. Párese ahí. Deme la espalda. Avance. 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 Ah, ¿verdad? Siempre va a haber gente así. Siempre. Perdón por jalarle la camisa. Si se la guadé, se la pago. Si se la guadé, se la pago. Pero nos quedó claro. Sí, sí. Cuando uno trata de avanzar, siempre hay alguien que lo va a querer hacer retroceder. Usted siga avanzando. Siga avanzando. Y si lo que está escuchando no le gusta, no lo escuche. Siga avanzando. Oiga, no escuche. Nada más. Tú quieres ser escuchado. Claro que sí. Y tú quieres avanzar. Sí. Tu papá quiere ser escuchado y quiere avanzar. Tú quieres que creamos en ti. Sí. Creemos en ti sin conocerte. De gratis, digamos, creemos en ti. Ok. Tu papá, ¿tú crees que no se merece que creamos en él? Pues todos merecemos una segunda oportunidad. Creo yo que sí. Entonces, independientemente de todo, de lo que tengan que perdonarse, de lo que tengan que hablarse, un cafecito de olla con un panecito rico, lo que tengan que platicarse y perdonarse. Tu papá ha venido a este programa para darte una sorpresa. Y quizá todo aquello que no te dio en algún momento, pues ahora sí te lo quiere dar. Y yo creo que es una excelente oportunidad como para que la agarres y de ahí y de la mano de tu papá te sigas de frente. ¿Quieres ser mecánico? Sí. No tienes casa. Sí. Tienes varios hijos y con talía cuando menos tienes dos. Sí. Y necesitas una nueva oportunidad para salir adelante. Sí. Independientemente de la ayuda que nosotros te podemos dar, tu papá tiene una sorpresa que darte después de la pausa comercial. ¿Verdad? Exactamente. Porque, pues, se aproxima un nuevo año. Y más que nada que el tiempo yo no lo perdí de en vano. Bueno, estoy arrepentido, quiero tratar de darle una solución al caso. Nos los cuenta después de la pausa comercial. El tiempo nunca se pierde. El tiempo siempre es inversión. Depende de nosotros en qué lo queremos invertir, ¿no? Después de la pausa comercial se va a quedar, mire. Regreso. Ahí los leo, ¿eh? ¿Qué harías para convencer a tu familia de que ya eres responsable si siempre te has metido en problemas? ¿Qué haría? Bueno, pues yo creo que lo más importante son los actos que uno tenga para confirmar tu cambio como persona, ¿no? Con mis actos, mi modo de vivir. Ahí les demuestro que soy una persona de bien. Con los actos que uno tiene que vivir, que uno tiene que demostrar, ¿verdad? Y bueno, mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de cambiar. ¿O no, doña Luz? Pues sí. Lo dejé pensando, ¿verdad? Sí. Como que le cayó bien la almohadita, ¿verdad? Sí, todo también se relaciona con no dormir. ¿O no? Pues sí. Todos cambiamos. Espero que cambie, espero que cambie. Yo creo que sí. A ver, don Gerardo, arránquese de ahí. ¿Qué es lo que le tiene que decir a su hijo? Pues, más que nada, este... ¿Se quiere acercar? Sí. Bueno, háganme un favor, córranse, por favor, un lugarcito y usted siéntese acá. Don Gerardo, por favor. A ver, aquí lo tiene. Pues, más que nada, Miguel, pues, no te puedo pedir perdón porque de antemano, pues, yo siento que cometí errores, todos cometemos errores, tú los has cometido. Pero sí se puede pedir perdón y se vale. Sí, y este... Pues, a darte una sorpresa porque del arrepentimiento de tanto tiempo olvidado, ¿no? Y que yo también tuve errores y te maltraté, no te di el amor que debería, ¿no? Pero hubo situaciones en las que, pues, no te puedo hacer culpable de nada. Pues, hice una pequeña inversióncita por ahí en Charco y cuenta con tu taller. Y te voy a apoyar porque te lo mereces y quiero que me perdones. ¿No? Sí, gracias. A ver, pero aquí se trata de ser socios también, ¿no? En cierta forma, sí, porque vamos a calar los dos parejitos para que no se vaya el por otro lado y yo por otro lado, mejor, contentos y... O sea, que tú... ¿Pero sí de veras va a cambiar? ¿Pero sí de veras va a cambiar? Con mi apoyo yo pienso que sí, sí, yo no tengo... ¿Usted qué cree? Pues, espero... ¿Usted es la misma que cuando era niña? No, pues, no. No. Pero... ¿Y que cuando vivía con sus papás? No. No. ¿Y que cuando parieron sus hijos? No. ¿Cuando estaba casada? Pues, ahí fue donde cambie. ¿Sí? ¿Para bien? Como que ahí fue donde... Pues, yo digo que para bien. Claro. Todos nos tenemos que superar, doña Luz. Todos tenemos un potencial dentro de nosotros. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. La inversión más valiosa que podemos hacer, los seres humanos, es trabajar en nosotros. Pues, quiero confiar. Quiero confiar. ¿Quién? Pues, demuéstralo. Pero sí me cuesta trabajo. No, pues, a cualquier persona, ¿no? Ahora, don Gerardo tiene años sin probar una gota de alcohol y su vida no fue nada bonita. Y duró muchísimos años... ¿Y solo? No haciéndolo y tiene 10 años limpio. Así, él tuvo en algún momento tres meses sin probar alcohol. Y a lo mejor muchas personas le dijeron, eh, pues, ¿quién sabe? Tres meses es muy poco tiempo. A lo mejor ni duras. Y ahí lleva 10 años. Por algo se empieza. Ahora, don Gerardo ya le está poniendo, ya le está dando la mano a su hijo. Es un gran paso. Sí, ojalá. Es un súper pasote, ¿o no? Sí, claro que sí. No dudo, pero bueno. Y, obviamente, ahí es, pues, responder con trabajo, que tengan una buena relación, que tú también pidas perdón. Sí, claro. O sea, por lo que hayas hecho. Porque al final del día ustedes tienen que construir una relación. Y tus hijos te van a preguntar, ¿quién es el Señor y qué les vas a decir? Es su abuelo. Es su abuelo. Y no tienes que estar recordando lo malo que vivieron, sino ir hacia adelante, Miguel. Tienes que ir hacia adelante, igual que lo está haciendo tu papá, ¿no? Claro. Una oportunidad es una oportunidad. Y creo yo que estas, de estas hay bien poquitas, Nora. Sí, cuando hablamos de reconstruir una relación, es importante pedir perdón, ¿no? Por lo que hizo, por lo que no hice. Creo que el paso que dieron es significativo. Creo que de ahí sigue el poder localizar el problema. Es decir, ¿qué problemas generé con mi actitud? Para entonces modificar la conducta. Creo que si empiezas a modificar la conducta, Miguel, por lo tanto el resultado va a ser diferente. Entonces, van bien. Yo creo que lo que hicieron hoy es una pauta. Es decir, es una nueva temporada. Claro. Ahora, legalmente, ¿qué se tendría que hacer? Además de respetarse y poner las cosas bien claritas. Aquí va a haber dos partes, ¿no? La ley prevé la reinserción social. Es importante aclarar que, aunque el alcohol pareciera estar relacionado con la sociedad y festividades, genera conductas antisociales y hace que las personas que no logren controlarlo se aíslen. Y así es como la ley permite una reinserción social hacia las demás actividades. Por eso, el Estado le da segundas oportunidades a las demás personas de que se adapten a la sociedad. Y para ellos dos, pues deberán de hacerse un propio contrato de sociedad en donde establezcan los límites y derechos y obligaciones para desarrollar este proyecto, ¿no? Se les puede asesorar con todo gusto para que tengan sus bases claras y, bueno, en el futuro, cuando tengan utilidades, sepan cómo repartírselas. Así es. Y a estudiar, a estudiar la mecánica y a salir adelante. ¿Usted tiene conocimientos de mecánica o no? Soy, este, soy ahorita, soy chofer. Ah, mire. Soy chofer y trabajo en una empresa de plásticos repartidor, pues. Ok. Pero soy chofer directo. Ah, qué bien. O sea, sí sé manejar, sí, algo de mecánica. Entonces, ya entre dos y ya con el maestro aquí, que es mi hijo, ya le vamos a echar ganas. Pues, pues, le tienen que echar muchas ganas. Ahora, yo dejé hasta el final a Talía. Talía es la esposa y la pareja de Miguel. ¿Por qué la dejaste al final? Porque no quise que estuviera presente en el ofrecimiento de don Gerardo para que esto no interfiera en ninguna decisión que tuviera que tomar Talía respecto a su relación con Miguel. ¿Correcto? No quiero que el hecho de que, ah, no, pues sí, ahora sí ya tenemos a dónde ir a vivir, sea como que el motivo para que... Con venencia. Exactamente. Por eso es que lo dejé hasta el final. Por eso no escucho absolutamente nada de lo que ocurrió aquí, pero se la presento después de este consejo que tenemos que dar. Bueno, pues me niego a decir el título del programa porque, francamente, no creo que te lo merezcas. ¿No? Sí. Porque sí te quieren y te quieren varias personas y sí eres bueno para... Pues yo creo que para muchas cosas. Una de ellas, pues tu gran pasión es la mecánica, pues yo creo que hay que encontrarle la forma para que puedas practicarla, para que te puedas convertir en un profesional y a seguir adelante, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, pues ya tenemos lista, Thalía. ¿Ya está? ¿Dónde está? Ya la tenemos aquí. Adelante, Thalía. Las peleas entre mi mamá y mi esposo cada día son más intensas. Me siento culpable. Me siento entre la espada y la pared. Siempre me dejé guiar por mi corazón. Pero ya abrí los ojos. Mi vida no es color de rosa. Miguel, te quiero. Pero ya de una buena vez, madura. No la conocía. No. Apenas porque se le quedó viendo así como... ¿Quién es la señora? ¿Fue quién trajo a la vida a Miguel? Esa es su mamá. Su mamá biológica. ¿No la conocían? No. ¿Conoces a Sonia? No. ¿A su hermana no la conoces? A Sonia, sí. Ah, que es como si fuera su mamá. Sí, a Sonia, sí. Obviamente, tu mamá. ¿El señor lo conoces? No, tampoco. ¿Tu suegro? Uy, dice, cuántas sorpresas, ¿no? Sí. Don Gerardo, tiene usted cinco nietos, ¿lo sabía? Pues, hasta ahorita me estoy enterando. Cinco nietos, uno que reconoció y que es hijo de Thalía biológico, pero él ha reconocido como su hijo y lo quiere como su hijo, y eso es de aplaudirse, eso no lo hace cualquier persona, ¿no? Exactamente. Y, bueno, teníamos aquí un conflicto, porque espero que ya no suceda, ¿verdad? De que, pues, muchas quejas y que Miguel no hacía nada y no sé cuánta cosa y que solamente vendía aguas y limpiaba parabrisas en los altos mientras llegaba una chamba mejor. ¿Y tú sabías que él siempre ha soñado ser mecánico? Pues sí, pero solamente se caen sueños, Rocío, solamente son palabras. ¿Tú cómo apoyas el sueño? Pues siempre le he dicho, hay que echarle ganas, hay que, pero pues no hace nada, no hace nada, se la pasa flojoneando. ¿Pero tú lo quieres o no lo quieres? ¿Estás enamorada o no? Sí lo quiero, pero pues ya estoy harta, harta de peleas entre mi mamá, él, yo estoy entre la espada y la pared, es mi esposo y mi mamá, entonces se lo he dicho, tienes que echarle ganas, no lo quiere, entonces no sé qué hacer, ya estoy harta, la verdad. Si encontraran un lugar a donde irse, estarías dispuesta a irte, ojo, esto no quiere decir que tengas que abandonar a tu mamá, ni mucho menos, creo que no se lo merece, ¿no? Tu relación con tu mamá, pues seguirá siendo tu relación con tu mamá, pero a lo que yo me refiero es tener tu propia casa, exacto, independencia de tu mamá, ¿lo harías? Sí, lo haría siempre y cuando él se pusiera las pilas. ¿Y tú también? Sí, no, claro. Porque lo que hace la mano hace la atrás, ¿no? Pero pues no veo claro, no veo que él quiera salir adelante. Nosotros ya vimos claro. No, pues es que la culpa más es de él, o sea... A ver, Thalía, ¿tú crees en él? No creo, gracias a la base de su mamá. Pues me cuesta trabajo creer, la verdad. No, yo pregunté si crees, no, si te cuesta trabajo creer en él. ¿Sí o no? No, la verdad no. No, ok, porque la confianza es la base de cualquier relación, ¿eh? La que tengas en la vida, amorosa, profesional, lo que sea, si no tienes confianza, está complicado, ¿no? ¿Y usted? Pues... ¿Estaría dispuesta a dejar que su hija por primera vez piense por sí misma? Que huele. Que huele exactamente, como decimos. Yo pienso por mí misma. Yo lo digo por ellos. No, es que yo pienso por mí misma. Si él la apoya y si de veras le tiene un lugar donde llevarla con sus hijos, dignamente adelante. Mire. Yo no puedo detener a mi hija tanto tiempo, pero siempre y cuando tenga una estabilidad. Ni puede ni debe, como padres tenemos la obligación de guiar a los hijos y empujarlos para que vuelen, fortalecerlos para que tomen sus decisiones y acompañar su vida, ¿no? Sí, claro. Estamos ahí siempre, como que nada más viendo. Bien. Pero a la distancia, también usted se merece, yo creo, ya vivir en paz, ¿no? Pues sí. Miguel, puedes ir a terapia con Nora. Te puedes dar el tiempo para ir a terapia con ella, ¿cierto? Sí, claro. Y pues te cuento aquí con la novedad, Thalía, que don Gerardo ha dispuesto un dinerito para comprar un terreno, ¿verdad? Por allá por Chalco. Está el terreno. Ya está el terreno. Patricia ya sabía de ese terreno. Ah, ¿ya lo sabía? Ya sabía. Antes de la separación. Pero no lo van a. Ya se había hecho. No van a cumplir ni uno de los dos. Ni uno de los dos van a cumplir. Es que siempre ha sido hecho. Oye, Patricia, ¿a qué se dedica usted? Yo al hogar. Pues nomás de Bogona, porque es vividora. ¿Y con quién vive usted o qué? Con mi expareja, bueno, con mi pareja. Ajá, o sea, ¿tiene compañero actualmente? Sí. Y solamente se dedica al hogar. Él fue el que lo sacó de la cárcel. Y no agradece, ni aún así agradece. Por un delito que no cometió. ¿Cierto? Porque dice que era... Sí, no, no, siempre lo mismo contigo. O sea, lo que hace es que siempre es eso. Siempre tiene que serlo. Siempre tiene que serlo. No le he demostrado como es así. Siempre tiene que serlo. Siempre tiene que serlo. Siempre tiene que serlo. No, 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 no. No, no, no. Es que yo no lo hice. Es que... Pues es que yo no sé. Yo no vengo a que usted me crea Ni a que mi mamá me crea Simplemente vengo a pedir la ayuda De pronto sí Yo estoy yo para aquí para apoyarlo Bueno Talía, yo no sé si vayas a querer Empacar tus chivas o no Tus cosas o demás No sé qué decisión quieras tener o quieras tomar El señor está invitado Por su papá para emprender un negocio Para irse a vivir al terreno Y yo creo que Si estás enamorada Y si realmente quieres sacar adelante Tu familia, pues es una excelente oportunidad ¿Qué por eso dejé a mi marido? Pues es que ¿Sí o no? No hay dudas ¿Esta vez le vas a echar ganas? No, es que no sé si esta vez ¿Sí o no te vas conmigo? ¿Sí o no? No voltees a ver a tu mamá ni nada Claro mujer Se les están poniendo las cosas Creo yo, o sea, más fácil es imposible ¿No Mario? Sí, aquí va a ser muy importante Y para seguridad de todos Claro que existe la creencia De la buena voluntad Claro Claro Pero también hay que ver Una situación en cláusula de fallo Claro Para que también haya la seguridad De los menores de edad Sí En caso de que Pues esté trabajando el negocio Y no haya quien lo trabaje Porque hubo una caída en el vicio Saber cómo se va a mantener ese negocio Claro Qué bueno que padre e hijo lo estén llevando Es importante que ellos sepan Cuáles van a ser las cláusulas De su propio negocio Pero sí Siempre debe existir una cláusula de ayuda Que para que en caso de que llegue a fallar algo Logre haber un apoyo a los niños Porque pues al momento de invitarla a ella También va a venir con sus dos hijos Por supuesto Es el paquete incluido Allí ya hacía yo Como volví a decir cuando llegué Hay arrepentimiento y el maltrato Que yo le di consecuente a él En mi alcoholismo Porque fue una ayuda de parte de la señora Patricia Pero pues a los niños no los tengo que hacer a un lado No jamás No jamás Al contrario Hay que apoyar Yo creo que prefiero hacerlos a un lado Una relación de pareja no es una entidad aislada de los otros Es decir, cuando estoy en pareja La familia, la suegra, los suegros Los hijos de relaciones pasadas Pasan a ser parte de nuestra vida Entonces es importante saber Que cuando hablamos de una intromisión Por ejemplo Miguel Que refieres Es que mi suegra entra a nuestra vida También es parte de su responsabilidad Porque lo han permitido Porque no han marcado límites Pero también No se pueden marcar límites como pareja Si no hay comunicación Entonces trabajen en la comunicación de ustedes Para que aprendan a generar nuevas realidades Así es Hay que fortalecer la relación A creer el uno en el otro Detrás de un gran hombre hay una gran mujer Y viceversa Detrás de una gran mujer también hay un gran hombre Y hay que ser compañeros ¿Ok? Y nunca caminar ni atrás ni adelante Sino aladito Como debe ser Como tiene que ser los compañeros de vida ¿No? Señores Pues nos mantienen al tanto De lo que vaya ocurriendo Nosotros vamos a estar por supuesto Monitoreando Y espero doña Luz Que como su nombre lo indica Que haya encontrado por fin la luz Y que se vaya más contenta Y obviamente ahora vaya usted a visitar también Y ustedes concilien Acuérdese También usted tiene que dar el beneficio de la duda Y entender Y entender Y sobre todo Desear 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 No solamente por Miguel que se lo merece Es un ser humano Por sus nietos Por su hija Por lo que viene Que sea realmente Una vida mejor para ellos Siempre Póngaselo en la cabeza Y mándenle la mejor energía Para que las cosas buenas sucedan ¿Le parece? Muchas gracias por haber venido Y doña Patricia A ser más positiva Y menos pesimista Es fácil ver las cosas desde acá Pues ojalá que acepte Porque sí le hace falta Gracias Nora Gracias Mario Dios mío Don Gerardo Como que al manicomio Yo ya me voy Y no al manicomio Señores Yo les quiero desear Como todas las tardes Que todo lo bueno te siga Te abrace Y que permanezca contigo Que Dios los bendiga señores Hasta mañana Gracias